Colombia y Venezuela, además de ser países hermanos, están unidos por la música. Los ex cantantes de la agrupación Villos Caracas Boys llegaron a Cartagena a revivir con su sabor el género de la música tropical. La orquesta que está imponiendo el ritmo en Latinoamérica llega a Colombia. Voces de Villos hoy estará el próximo sábado en uno de los clubes más importantes de Cartagena, como remembranza de la época gloriosa de la Big Bang que dirigió hace más de 40 años el maestro dominicano Luis María Villofrometa. Temas musicales como Tina, Amparito, El Merecumbel, La Rumbera, Porro Sabanero, entre otros, ampliamente conocidos en Venezuela y Colombia, volverán a escucharse en El Corralito de Piedra. Vamos a hacer un cambio de actitud musical, rescatar la música tradicional. Traemos el grupo Voces de Villos hoy, que es la revolución tropical en Latinoamérica en este momento. Osvaldo Delgado, Gustavo Farrera, Ender Carrullo y Jorge Velásquez, reconocidos cantantes de orquestas como los Melódicos y Villos Caracas Boys, tendrán la responsabilidad de acreditar el reciente Congo de Oro que obtuvo esta orquesta en los pasados carnavales de Barranquilla.